Poker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Dealer's Collection Bueno amigos, cuarto bloque, ahora sí, formato normal Los tres nuevamente sentados en la mesa Realmente es muy linda la experiencia de estar de invitado Era difícil, la verdad, aunque creo que no Era más complicado que lo normal Estar a aquel lado que nuestros primeros compañeros nos pregunten Sí, ¿Usted cómo lo vivió? Igual quiero decirle que la sacó muy barata ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? ¿Por qué? El productor me apalió antes de tenerlo usted entrevistado Para que no le haga ciertas preguntas Pero era para hablar de la vida personal y no de póker No, 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 de póker también podíamos hablar Yo lo que siento, ahora sí, creo que es real Es el poco tiempo que tienen los invitados para charlar Ahí tenemos un bloque No, no, igualmente, pero digo, cuatro bloques de esa manera Me parece muy corto también para hablar muchas cosas de póker Cómo bien lo hacemos, cómo pasó con Nacho Cómo pasó con Damián y con mucha gente Y hágalo de una hora y media el programa ¿Qué quiere que le diga? O dos horas Y sí Porque ya lo habíamos pensado ¿Se acuerda que alguna vez lo pensamos? ¿Por qué no lo hacemos ómnibus? Arrancamos tiempo 8 de la mañana No, 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 no Bueno, alguien que nos ha acompañado también durante estos Sobre todo durante estos últimos programas Pero por lo menos para mí siempre ha sido un lugar de consulta También como mis dos compañeros Es el señor Sergio Gallardo Que lo tenemos en comunicación telefónica Sergito, buenas noches ¿Qué tal, chicos? Buenas noches Y antes que nada Mis más sinceras felicitaciones Bueno, a los tres, al canal A todos los que hacen Póker Sport Radio Por los 100 programas La verdad, un gusto poder charlar con ustedes Y muchas felicitaciones Sergio Gallardo Hoy lo tuvimos de invitado al DOC Lo tuvimos de invitado a Binetti También estuve yo como invitado Y una de las preguntas era Que cuando cada uno de ustedes Más que nada, porque yo hace muy poco Que conozco todo lo que es este circuito ¿Pensabas que en algún momento El póker iba a tener esta trascendencia? A través de una computadora La gente iba a poder ganar 100.000 de dólares Sí, sí En realidad mi opinión es Bueno, como todos saben Yo hace mucho tiempo que juego al póker Y sobre todo por internet Creo, igual yo particularmente creo Si hablamos de Argentina Que todavía el póker en Argentina No explotó Y creo que no va a explotar Digamos, va a seguir avanzando ¿Sí? Y digamos A pasos agigantados Pero no la explosión que tuvo en Estados Unidos Ajá Y con el tema, bueno Obviamente que el tema de tener a internet Alcance la mano Que encendemos la computadora Y al momento tenemos un torneo Es obvio que se nos hace muy fácil jugar ¿No? Claro Bueno, abro la mesa acá Para que también puedan saludarte Sergio Y más que nada Era para desearte también Un muy feliz año Ya que no nos hemos visto Por diferentes circunstancias Porque aparte ha viajado a Mendoza Exacto Sergio, buenas noches ¿Cómo estás? Dieguito, ¿cómo estás querido? Bien, gracias por estar obviamente En nuestro festejo de los 100 programas Yo te voy a hacer tan solo dos preguntitas La primera es ¿Hace cuánto que conocés este hermoso deporte? Y yo calculo que más o menos hace 10 años Ajá ¿Que lo practicás también al mismo tiempo? En realidad fue Fue de Un amor terrible Cuando lo apenas Lo aprendimos a jugar Con quien seguramente está ahí a tu derecha Así es Fue una cosa De empezar a tratar De De comprar libros Y de empezar a leer Y a leer Y a aprender De este hermoso deporte Para mí obviamente Es un deporte No es un juego Y bueno Sería algún día Si voy como invitado Calculo que ¿Por qué no? Claro Si algún día voy como invitado Vamos a charlar largamente Porque Opino que es un Es un Un deporte Si no juego Entonces sin irnos por las ramas Digamos básicamente Está bárbaro Pero lo que voy es ¿Y hace cuánto que no lo practicas más en vivo? Sí Hace Al principio de año O sea A ver Lo que me pasó Dieguito Es que Me consume mucho tiempo Todas mis Mis cosas relacionadas Con Con el póker Y por eso no lo puedo jugar Pero bueno Atender la página Atender Todas las cosas Que se fueron dando A partir de que dejé de jugar Y pusimos Sudamerican Poker Ahí fue como que Fue un estallido para mí Y no tengo tiempo A ver Creo que hay que dedicarse Creo que si uno Quiere jugar a alto nivel Tiene que dedicarse Exclusivamente a jugar Entonces Lo dejé de practicar por eso Bueno Creo que a principio de año Jugué en Santa Fe Y me tiré la meta final Exactamente Eso te iba a decir Bien Y si ahora haces las coberturas Para Pokeres por Radio Vas a estar más atareado también Obviamente Bueno Te tenemos en los festejos De los 100 Esperemos tenerte en los 200 Y en los 300 Gran fiesta Pero como que no Como que no Y che Y muchas felicitaciones En serio por el programa Y buen año para vos Juguito también Gracias Juguito Lo mismo digo Te paso con el lo que seguramente Te va a saludar Bueno Como no Buenas noches Señor Gallardo Como le va Que dice Señor doctor Como anda usted Muy bien Ante toda una aclaración El mago por la boca muere O el fish O el pez por la boca muere Lo estamos comprometiendo en febrero Para tenerlo acá de invitado Ya que lo mencionó Sí Como no Cuando quiera No hay ningún problema Listo Está comprometido Muy bien Hecho Sergio ¿Qué se viene para el póker en el 2012? ¿Cómo lo ves en Argentina? ¿Cómo lo ves en los casinos? ¿Qué pensás que va a pasar? Mira Particularmente en Argentina Creo que se va Digamos Hay provincias nuevas Que están por Empezar a entrar fuerte Yo estoy en una de ellas Y justamente estamos Hablando de eso Con la gente de acá Lo que pasa Que acá en particular Tienen un Hay un impuesto muy grande En Mendoza Que tienen que pagar Por mesa abierta Entonces tienen que hacerle Un descuento muy grande Al jugador ¿Sí? A nivel nacional Creo que Salta se va A empezar a imponer Y bueno Creo que el CAP También Creo que va a ir bien Rosario Bueno Ya todos sabemos Rosario va a ser un torneo Cada 15 días Lo mismo que Madero Y en cuanto a lo que es El online Bueno Estamos viendo Qué pasa Con el tema De la vuelta De Fultil Fokker Pero Leía Casualmente Ayer Un par de artículos Donde Ha caído El 17% En relación A Febrero Del año pasado La cantidad De jugadores Online Con lo cual Y bueno Y creo que Tiene mucho que ver La caída De Fultil Y la regularización Del mercado Supongo Exactamente Y bueno Vamos a ver Qué pasa también Con el tema De Estados Unidos Que aparentemente Va a arrancar Si arranca Estados Unidos Creo que De vuelta Vamos a Tener en las salas Muchísimas personas Jugando Nuevamente Igual Bueno Hoy por hoy Hay mucha Hay variedad De salas Que Están funcionando A la perfección No vamos a tener Ningún problema Creo que no va a ser En particular En la Argentina No creo que vaya a haber Cambio significativo Perfecto Se va a mantener El cálculo Es mi opinión Perfecto Me despido Gracias por estar Con nosotros Y un saludo especial Al colaborador Número uno Al señor Dieguito Ah bueno Bueno Muchas gracias Saludos A vos Doc También Felicitaciones Por los 100 programas Que sigan Como decía Dieguito 200 500 Y 10 mil Ojalá Y bueno Buen año Buen año Para vos Y buen año Para todos Ahí Para todos En el canal Y para todos Ustedes Bueno Sergito Desde ya te queremos Agradecer La comunicación Telefónica También felicitaciones Para vos Feliz año Buenas vacaciones Y nos vemos A la vuelta Seguramente Un abrazo grande Chicos Otro para vos Hasta luego Bueno Así pasaba entonces Sergio Gallardo Saludándonos Por los 100 programas Y también Ya que de a poco Empieza a ser parte Con los Yo en este programa Me imaginaba Tener como en todos Los programas Es obvio Que tienen los globitos La jirnalda No es nuestro estilo Digamos a la gente Que nosotros en el póker No es nuestro estilo Festejo Nuestro festejo Es simplemente esto Es esto Estamos acá Mostramos Decimos tal cual somos Y así lo festejamos Así es Es que en realidad No es nuestro festejo Creo que es el festejo De ustedes Porque sin ustedes Esto no se puede Pero usted imagina Que la están pasando bien Del otro lado Yo creo que sí Bueno eso iba a decir Porque Fuera de cámara Estuvimos charlando Sí En los programas anteriores A finalizar el año 2011 Voy a ser sincero Tuve una revolución Se podría decir Y una Pero profesionalmente Para nosotros Así un año Más que exitoso Y como bien dijo el Doc Si no fuese por ustedes Que están del otro lado Que piden más horas Al aire Más invitados Y demás Y el feedback que tenemos En nuestro Facebook No se podría haber hecho posible Que hayamos arrancado Con un programa semanal Después hayamos arrancado Con dos programas semanales Y hoy estemos saliendo Todos los días Así que De más está decir Que agradecimientos Para ustedes Es lo que más tenemos Que Está muy bien Extender Extender Gracias Lo tenía acá Usted en la garganta Del año pasado Lo tenía que decir Lo tenía que decir Y vienen Y quedan de la puerta Para afuera Necesitaba aclararlo Porque realmente Me había sentido mal Lo habíamos charlado Antes también Bueno Creo que no hay más Nada para decir Sí Feliz año Se puede decir Está bueno Pero iba a ir A darle la palabra a usted Ahora Qué programito Teníamos el de ayer Ya vio Como arrancamos Terminamos Claro Terminamos con el de El de Navidad Arrancamos el año Con Nacho Hicimos el Back to back Exactamente Como hizo el lap Hicimos nosotros En los dos lunes Señor Marcelo Taumas Conocido como el Doc Tiene la palabra No tengo mucho para decir Únicamente Esta vez me voy a permitir Mandar un saludo Para todos ustedes Pero en especial Para Loli Funes Mi fan número uno Loli es La madre De una persona De acá del canal Que hace un programa Lo mejor que puede No es como este Pero bueno Loli Está muy bien Solo a usted le mando Le digo Por eso Está muy bien Mi fan número uno Está muy bien Está muy bien Yo pego en el target De los padres De los conductores Yo voy a ir con el padre Del mago Y ya vamos con Loli Es verdad La madre El señor Diego Vinetti Velarga WLT Somelievo Bueno Yo quiero que si quiere Mañana ampliamos Un poquito más la nota Pero darle un gran abrazo A Felipe Moriducci Que ha salido segundo En el Sunday Así que Felipe Ha estado con nosotros También todo el año pasado Acompañándonos Seguramente va a estar Este año desde Chile Hemos hecho grandes cosas Así que mi saludo a él Obviamente a todos los técnicos Vamos a repetirlo Se lo voy a dejar para usted Si quiere hacer el cierre Pero al directivo del canal A los técnicos A la gente Obviamente Y ustedes como siempre digo Gracias por estar acá Bueno Podemos hacer el cierre Podemos hacer lo que nosotros Te vi en la tele De la mayoría de las figuras Que han pasado por Póqueres por Radio Gracias y tengan ustedes Muy buenas noches Muy bien Muy bien ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Así comienza un nuevo programa De Póqueres por Radio No era para usted se apaixonar Era só para gentificar Yo te avisei Meu bem Yo te avisei Podemos hablar un poquito No He dormido poco Porque he trabajado un poco Uah, qué estilo Ayer soñé Que empezaba tres veces El mismo programa ¿Por qué no es Giovinetti? ¿Cómo que no? Fui un asado ayer ¿Cómo que no? Fui un asado Me pede socorro Que sabe Yo voy te salvar Llora mi liga Implora Pelo meu amor En el caso del do Que es contra Frente, ¿no? No, yo tengo La azotea abierta Y un día Yo pongo a ti procurar Con nosotros El campeón Los porcentajes Para mí Particularmente No existe Un aplauso ¡Giovinetti! ¡Giovinetti! Meu bem Eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Que logo tem fim Eu te falei Meu bem Eu te falei No mais é tão fácil Assim Você me derramou Poker Sports Radio Más que un deporte No mais é tão fácil No mais é tão fácil No mais é tão fácil Eu te avisei Eu te avisei